Una obra de infinito amor es sin duda la enseñanza de niños y adolescentes con discapacidades intelectuales. En esta escuela santiaguera se instruyen infantes que han sido diagnosticados con retraso mental leve, moderado, severo y síndrome de Down. La misión principal del plantel es preparar a los pequeños para que tengan una vida útil e independiente. Para alcanzar tal propósito los programas de estudio experimentan transformaciones y se aplican alternativas que benefician la educación de los niños. De ahí que una de nuestras prioridades también sea potenciar el proceso de formación laboral de los escolares con retraso mental y lograr una mayor inclusión social de las personas con discapacidad. A través de talleres docentes los niños aprenden a desarrollar habilidades para la artesanía y la educación doméstica, mientras en los círculos de interés se familiarizan con diversos oficios. Aprendo mucho porque aparte de la asignatura que se da en las aulas, aprendo otras cosas como hacer alfombras, cuadros, distintas cosas. También vamos a museos, galerías, diversos paseos por el zoológico, actividades en el Palacio Los Pioneros. Un equipo multidisciplinario de docentes se encarga de convertir cada clase en una lección de vida. De esta forma y con el trabajo mancomunado escuela-familia se les proporciona una infancia feliz y se les prepara para la vida adulta de manera que sean capaces de integrarse a la sociedad de forma plena y activa. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión.